Bienvenidos a nuestro espacio de teletutoría de este programa número 7 del curso de Excel donde contestaremos dudas y preguntas y repasaremos algunos puntos importantes. Hemos visto como Nahuel trabajó de manera brillante con el tema de los formularios que nos permiten organizar la información y trabajar con muchísima rapidez. Es una herramienta muy elegida, ¿verdad Corina Ini? Sí, así es, porque el formulario nos va a simplificar mucho la tarea cuando trabajemos con planillas muy extensas. Además nos va a presentar el cuadro de diálogo para trabajar en forma mucho más amena y con formato de una base de datos. Bien, perfecto. Entonces a utilizarla y a probar esta herramienta que nos ofrece Excel. Tenemos bastantes preguntas para contestar hoy y algunas cositas nuevas para ver y también tendremos luego un aporte de un alumno en nuestro espacio de ayudante de cátedra. Vamos a una pregunta que nos llega por mail, que nos escribe Alfredo González y dice, mi pregunta es la siguiente. Soy profesor y estoy armando una planilla con las notas de los alumnos. En una columna pongo la nota del primer parcial y en otra columna la nota del segundo parcial. En una tercera, el promedio, utilizando la función promedio, nos aclara. Y en la cuarta, el estado del alumno al final de la cursada. Imagino, bueno, si aprobó o no aprobó, estas cosas. Él dice, si promociono con más de 7 o si debe rendir el final. Esto es lo que le importa tener como resultado final. Para esto utilizo la función sí. El problema es que en vez de tirarme el texto promoción directa o debe rendir final, que es lo que usa él como opciones, me tira el siguiente error. Numeral, signo de pregunta, valor, signo de pregunta. ¿Cómo debo solucionarlo? Espero la respuesta. Gracias. Esto nos lo dice Alfredo González. ¿Qué le puede estar pasando que no puede hacer su planilla de alumnos y saber que si promocionan o no? Bueno, evidentemente tuvo algún inconveniente al escribir la fórmula. Lo que podríamos hacer es mostrarle en otro ejemplo similar cómo aplicarla en cada caso. A ver. Muy bien. Bueno, aquí tenemos una planilla donde aparecen los importes vendidos por diferentes vendedores en un negocio y el sueldo de cada uno. Bueno, a cada vendedor se le va a entregar una comisión de acuerdo al importe de ventas totales. En este caso tendrá que sobrepasar los mil pesos. Nos vamos a ubicar en esta celda y vamos a utilizar el botón pegar función para agregar la función sí. Aceptamos. Vamos a desplazar arrastrando un poquito el asistente para funciones. Entonces, tendremos que escribir la leyenda que aparece en cada caso según cobre o no la comisión. ¿Sí? Bien. Muy bien. Entonces, vamos a escribirlo. Con comisión, si cobra, sería. Con comisión. Si se cumple entonces que el importe de las ventas supere los mil pesos y sin comisión se ocurre lo contrario. Bien. Muy bien. ¿Ves que aquí se agregaron las comillas a cada una de las leyendas? Bueno, y luego tenemos que hacer la prueba lógica. Dijimos que el sueldo tiene que sobrepasar, perdón, el volumen de ventas tiene que sobrepasar los mil pesos. Bien. Entonces, haciendo clic en este botón, vamos a seleccionar la celda donde está ese importe, el total de ventas. ¿Sí? Volvemos sobre el cuadro de diálogo y aclaramos entonces que tiene que ser mayor a mil. Muy bien. Luego aceptamos y nos aparece la leyenda. Bien. Lo que le pudo haber ocurrido a nuestro alumno, seguramente, es que no habrá agregado el encomillado, seguramente escribió él la función. A ver, si yo no lo hago desde el editor de funciones como lo hicimos recién, y lo hago escribiendo la fórmula, ¿allí debería tener en cuenta el tema de las comillas? Allí hay que tener claro, porque cuando lo usamos a partir del asistente de funciones, el encomillado se agrega en forma automática. Pero si nosotros decidimos escribirlo en la barra de fórmulas, al olvidar este elemento, bueno, ahí surge el inconveniente. Bien. Entonces, el consejo es hacerlo desde el editor de funciones, o si no, acordarse de poner las comillas en el texto que yo quiero que figure en la celda de resultados. Correcto. Bien. Perfecto, Corina. Y esperamos que, en este caso, Alfredo González pueda tener en orden su planilla de alumnos y que haya muchos que digan promoción directa, además. Esperemos que así sea, Alfredo. Vamos a continuar este programa y recordándoles que este programa de televisión es solo una parte de este curso de educación a distancia de Excel. Les recordamos que usted al inscribirse recibe una serie de materiales, entre ellos y actualmente todos los inscriptos reciben la actualización del libro a Excel 2000. Recuerden que aquí están todas las herramientas más modernas que nos ofrece Excel 2000. Los últimos desarrollos para que usted pueda optimizar su trabajo y ahorrar tiempo. Recuerde también el libro principal del curso, el CD, la posibilidad de contar con la asistencia de nuestro centro tutorial, y también si usted quiere poder dar el examen al finalizar este curso. Puede llamar a nuestro teléfono de informes e inscripciones. También los que han hecho la versión Excel 97 pueden adquirir solamente la actualización a Excel 2000, la actualización del libro a Excel 2000. Nuestros teléfonos 4-779-9002, 4-779-9002, o también el 0800 de llamada gratuita, que es el 0800.